Bajo el sol oeste brilla, en mi piel siento el ardor Ritmo caliente en la orilla, baila el compás, el tambor Luz en el sombre en el bar, cuerpos moviendo al rezo Bajo las estrellas soñan, junto a amor en cada canción Oeste el estilo, sentimientos y el fin En el fuego del baile, ven conmigo a vivir Voces me trasladan siguiendo, un poco de en el aire cruzando Jesse Club, el hecho asistiendo, corazones en breaks y amando Marcas de arena, vestidos, a subirnos una compás Nuestro amor sin enemigos, bajo el cielo no hay más Oeste el estilo, sentimientos y el fin En el fuego del baile, ven conmigo a vivir Oeste el estilo, sentimientos y el fin En el fuego del baile, ven conmigo a vivir Conmigo a vivir Ven conmigo a vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!